Hola gente, yo soy Gonzalo Salvada Y venimos con un nuevo video Bueno, en el video de hoy Les voy a mostrar o les voy a dar unos tips Que hacer cuando se nos corta la luz O que hago yo cuando se me corta la luz O no se, lo que quieran Así que, nos vemos con el video Bueno, voy a contar hasta 100 Y cuando llego a 100 Cuando llego a 100 Viene la luz Uno, dos, ciento tres Ciento cuatro Ciento cinco Ciento seis El papel, el papel La concha de la luna Así va, se me quemó la vela Que venga la luz Que venga la luz Que venga la luz Que venga la luz Dale, marcha que venga Bueno, vamos a jugar Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Pero como veía que no existía Fue un llamado a nuestro elefante Un billón doscientos mil treinta Y un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Pero como veía que no existía Fue un llamado a nuestro elefante Por favor, que venga la luz Por favor Un momento ya que es el control No vamos a jugar al Nuti-Fruti Dale, dale, yo estoy en la baja Toma Bueno, dale, buburoso Dale, jugamos Yo no te digo Yo no tengo ningún problema Basta para el día Hasta para todos Uh, la puta va Colores Transparentes ¿Tú me estás cargando, boludo? El color transparente no existe ¿Qué playa? ¿Dónde es tu color transparente? Mami, ¿o no que existe el color transparente? No, hija, no existe ese color Loco, es que en vez de defenderme a mí Que soy la hija Lo defiendo a este guacho de mierda Bueno, dale, vamos a contar Porque no le contan los pelos de la concha, mi mamá Que te contaron juntos El color transparente sí existe Yo no puedo más, guacho de mierda Esta lube lorto que no diré más Bueno, ya que se corta la luz Tengo mi farol solar Que lo cargué con el sol y tengo luz Pero no tengo cosas Eh, vamos a lavar ropa Para que me ponga un poquito de crepita La concha de la lora Se corta el agua Se corta la luz Se corta el agua Se corta el agua ¿Qué falta? Que me corte las velas y me mate Paz Vamos a animar Vamos a Poner las chacras Del culo En su lugar Ups Se me escapó La concha de tu madre Es un hijo de puta La con... Bueno, ese día Tengo luz Tengo salud Pero bueno Mentira, no tengo luz ¿Quién se la cree? Pero bueno Nada más me podría pasar ¿No? Fresco estoy en la vida Estoy feliz Estoy... La puta madre Es pasar a mi La concha Y la concha Hola, mira ¿Te llevo para hacer un reclamo? Sí, hace dos horas y media Que no tengo luz Pará No me colgues Me ponen la musiquita Del orto Y la concha de tu madre Es un hijo de puta Cornudo Hijo de puta Hola No, yo no No, sabrá transferir la niña Te digo mi nombre Alberto del Valle Del Espíritu Santo Santa María Madre de dos Amén Eh, Rodolfo Sí, todo ese es mi nombre El número de documento 24-348-368-999999 Disculpa Me estás cargando Te estoy diciendo el número El... Dereí Te estoy diciendo todo Y no me prestas atención No te lo voy a repetir Quiero decir Quiero que me digas En la localidad que estoy Ya te dije Eh... Que me digas A qué hora me va a venir la luz ¿Vos me estás cargando? ¿Cómo me vas a decir que viene en tres días la luz la concha de tu madre hijo de puta? ¿Qué? 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 La verdad que lo último que puse que yo estaba durmiendo y me vino algo y me desperté? ¿Qué me pasó? Pero alta bronca pero no pasa nada porque me vieron la luz Le voy a mandar saludos a la gente que le dio retweet al tweet de este video El que compartí la semana pasada Tu me volás en el mundo de nunca jamás Bueno, los saludos son para Arroba chino o o o Arroba just y un bajo González Arroba leo la rosa o Arroba cl17 cl03 Beso arroba naiu luna 1139 Y el último es para Arroba Sol y un bajo casa nueva 14 Bueno, les mando un saludo a todos los que están mirando Otra vez en las pandillas los quiero un montón Me voy a poner a llorar No, mentira Les mando un beso grande y espero que no se les corte la luz Pero bueno, no importa Les mando un beso grande para todos Chau Si les haya gustado y nos vemos en el próximo video Chau, los quiero